Hola, soy Claudia Ferradas y esto es Palabras en Escena, un podcast multilingüe de poesía y teatro. La palabra sube al escenario y es protagonista. Palabras en Escena Les doy la bienvenida a Palabras en Escena, un podcast que se propone poner a la palabra en el centro del escenario, iluminada por nuestra reflexión. La palabra creadora, la palabra poética, la del texto dramático que en efecto sube a escena. Compartiremos lecturas de poemas en distintas lenguas, traducciones, relatos breves, en mi voz y en las de invitados especiales. Recordarán el famoso poema de Blas de Otero que seguramente escucharon hecho canción. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la palabra, si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. ¿Es efectivamente así? ¿Nos queda la palabra? Y cuando no es posible escribirla ni enunciarla porque no nos lo permite una prohibición, una amenaza, una mordaza, un respirador, ¿dónde está la palabra? ¿Sigue viva y potente nuestros pensamientos o el silencio, el cuerpo, también hablan? En 2017, en ocasión de la conmemoración del Día de los Muertos, el Centro PEN, poetas, ensayistas, narradores de Argentina, a quien agradezco el apoyo en la difusión de este ciclo, rindió homenaje a escritores y periodistas perseguidos y acallados. Ese día, leí este poema que al año siguiente publiqué en mi poemario Transiciones. Hoy vine a devolverte la mordaza, sí, con la que intentaste silenciarme. ¿No sabías que el silencio también habla? Que lo no dicho, todo lo coartado, reverbera gestando las palabras en el cuenco brutal de la memoria. Tómala, es tuya. Procurar acallarme te enmudece, y es tu propia expresión la que se atora, mientras mi voz irrumpe, canta y colma la garganta implacable de la historia. Y vaya que estamos atravesando un momento bisagra en la historia, con enormes desafíos, muchas pérdidas, pero también, aunque, bueno, ya sé, se ha convertido en un lugar común decir esto, con la oportunidad de reinventarnos. En estos tiempos de pandemia, ¿te sentiste amordazado por las circunstancias? ¿O por el contrario, diste rienda suelta a tu expresión por el medio que sea? ¿De qué manera nos acompaña la palabra en nuestras experiencias de aislamiento? ¿En videollamadas? ¿Lecturas? ¿Canciones vivos de Instagram? ¿Videoconferencias y conversatorios virtuales? ¿En podcasts como este? Bueno, ya que estamos hablando de comunicación virtual, si quieren, me cuentan en Instagram o en Twitter. A mis cuentas, Claudia Ferradas. Uno de los fenómenos de gran vitalidad que se han generado en estos meses de aislamiento es la proliferación de eventos de poesía, festivales, cafés literarios online, presentaciones de libros virtuales. En mi caso, estuve disfrutando de estas oportunidades y también estuve escribiendo un nuevo poemario. Llevo varios meses reflexionando sobre los lenguajes que acompañan o trascienden las palabras. La lengua de señas, el sistema braille y, en particular, los lenguajes simbólicos, como la notación musical, el alfabeto de las runas, las imágenes arquetípicas, como los arcanos del tarot. Y me propuse encontrar la voz poética de cada uno de los arcanos mayores. Hoy tengo 22 monólogos dramáticos. Compartí uno de ellos en mi última lectura de cuarentena, el arcano que llamamos el ermitaño. Creo que todos nos hemos convertido en ermitaños por un tiempo. Nos vimos forzados a hacerlo en mayor o en menor medida, algunos con cierto placer, otros sintiéndose prisioneros, pero invariablemente el ermitaño aprende de su soledad y de su encierro, voluntario o no. Y de eso se trata la carta. Si les interesa el poema, es el video 60 en mi canal de YouTube y en Instagram. Hoy le pregunté al tarot qué carta-poema sería bueno compartir en este primer episodio del ciclo de lecturas. Saqué una carta y vi la 16, la torre. No podía ser de otra manera. La torre muestra, bueno, una torre precisamente, aislada en medio de un espacio amplio, alcanzada por un rayo que derriba sus almenas sin dañar el resto de la estructura. De la torre caen de cabeza dos personajes que no entienden muy bien qué está pasando, pero que seguramente caerán ilesos y podrán levantarse. En el antiguo tarot de Marsella, la carta se llama, no la torre, sino la casa de Dios. Y el rayo, representado como una temible tormenta en otras barajas, tiene la forma de una pluma ornamental. Cierro nuestro encuentro de hoy, entonces, con la torre. Y les propongo pensar qué nos dice la carta y el poema sobre los tiempos que estamos atravesando. Arcano 16. La torre. Ha llegado la hora del derrumbe. Como en Babel, y tantas otras veces, una lengua dorada de la llama divina, caricia de una pluma, derribó la soberbia que vivió encaramada en mis almenas. Siento cómo penetra el fulgor luminoso. Retumban mis cimientos, recibiendo con goce el estallido. Relámpago que inicia un nuevo orden. Granizo de Betel, trueno de Zeus. Salten, salten, celebren la caída. No ven que su prisión se desmorona. Están naciendo para una nueva etapa. La libertad es cómplice del vértigo. Yo permanezco erguida. Soy canal y atalaya. En el desasosiego, soy faro entre la tierra y las alturas. Columna vertebral de la conciencia. No hay nada más entero que aquello que ha quebrado un cataclismo. ¿Cuál es tu torre? ¿Qué se mantiene erguido en medio de esta tempestad? Las leo. Los leo en las redes si tienen ganas de compartir sus reflexiones. Y espero que nos reencontremos en los próximos episodios. Donde van a poder disfrutar de las voces de invitados de lujo. Esto fue Palabras en Escena. Un podcast multilingüe de poesía y teatro. Una realización de Quien Les Habla, Claudia Ferradas, y Tristana Producciones. Con música original de Jorge Diez y diseño gráfico de Doque Diseño y Comunicación. Agradecemos el apoyo del Centro PEN, poetas, ensayistas, narradores de Argentina. Pueden seguirnos en YouTube y esperamos sus comentarios en Instagram y Twitter. Usuario, Clau Ferradas. Hasta la próxima.